Sé que muchos pensaron que en esto nos retiramos, ¿no? De nosotros mal hablaron, criticaron No se apuraron, se alegraron Pero no contaron con la astucia de que... ¿Quiénes están sonando conmigo? Los malrobotes y mi amor Soldados mexicanos preparados y listos para la acción ¿Quiénes están sonando conmigo? Los malrobotes y mi amor Soldados mexicanos preparados y listos para la acción Yo no dejo carbandera, siempre listo pa' la guerra De Tijuana, Baja Cali, soldados de la frontera Conecto con puros reales, la hermandad es quien gobierna Aquí puro carnalismo, no cualquiera en esto entra Si no las somos razas, paisas, donde caiga la verga Con la chota, aquí pura banda loca Pa' que me hagan de agua, carnal está cabrón Pa' que me paren verga, ni que nuevo sea yo Si no pudieron con la primera rola que un día salió Menos podrán con la segunda, con esta, a ver qué show MR de Juana, mexican rapper, cabrón Explícale a estos pinches que ven quienes llevan el control Abel de la frontera, hijo de la tía Juana Soy DJ Soldier, la chica que viva México, cabrón Sé que pensaron que de esto nos habíamos retirado Carnal, pero regresamos con más Para callarle la boca, alguien de nosotros habló mal Nos criticaron, muchos se burlaron Cómo les quedó el ojo, si del rap nos llamaron los condenados ¿Quiénes están sonando, homi? Los mal locotes, Simón Soldados mexicanos preparados y listos para la acción ¿Quiénes están sonando, homi? Los mal locotes, Simón Soldados mexicanos preparados y listos para la acción Zúmbele, todo el volumen, carnalito Nosotros en nuestro jale, pa' cerrarles el hocico Haciéndolo a nuestra manera, firmes con toda la bandera Sonando por todo jalito, pa' todos los barrios hasta la frontera Pa' la compé, no pueden con estos que la rompen Si la clica está presente, las letras no tienen tope Así que qué chingados, saben por todos lados Nos rapeamos por rapear, si no pregúntale a estos vatos A veces querido, a veces odiado Pero de eso no me sirvo pa' lograr lo que he logrado Unos ya se fueron, otros que llegaron Como quiera, yo respeto al que respeto me ha brindado Puro rapero de cora saliendo de abajo formando este team Sabes que no me alucino si escucha a mis homis pegando machine Puro loco malandrote, que sabe bien este trote Ya te la sabes, carnal, Simón, mi estilo todo placozote ¿Quiénes están sonando, homi? Los mal locotes, Simón Soldados mexicanos preparados y listos para la acción ¿Quiénes están sonando, homi? Los mal locotes, Simón Soldados mexicanos preparados y listos para la acción Jugaron, criticaron, varios de mí se burlaron Escucharon, difamaron, más delante se acercaron Observaron, la pegaba, que la gente me escuchaba Poco a poco yo sonaba, y ahora sí me la cromaba Cuando no tenía nada, ni era nada en este juego Pocos los que me apoyaron, otros me tiraron ego No lo niego, me aguitaba, neta me daban pa' abajo Hasta que eso lo aprendí, mandar todos al carajo No me raco, ni me viajo, nunca yo he pensado irme Hay subidas, hay bajadas, pero en esto sigo firme No hace falta patrocine, ni tampoco hacer carrera Hace falta que la gente no escuche rimas piteras Que roba, que se droga, comí solo así cualquiera Levantar una familia, solo un hombre de adeberas Conozco de las aceras, cosas que ni te imaginas Discribo de lo que vivo, y solo lo que alucinas Que levanten las banderas Mexican familia Representando La ciudad de 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 la ciudad Gracias.